Primero que nada, un saludo a los miembros del canal, y gracias por apoyar este proyecto. Ahora, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora, sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior, vimos como las chicas se encuentran ensayando, esto para su primer concierto como Idols, y aunque al principio tuvieron sus dificultades para encontrar a su centro de grupo, vemos que Kana aceptó este puesto, esto al ver que era la chica que contaba con más experiencia, aparte es la mejor cantante del grupo. Tras esto vemos que las chicas al tener poco tiempo de preparación para su evento, necesitan toda la ayuda posible, y aquí entra Pieyon, que les da un severo entrenamiento a las chicas, esto para poder desempeñarse de la mejor forma posible en el escenario. Aparte aquí también notamos un acercamiento entre Kana y Pieyon, ya que estos parecen tener muchas cosas en común. Luego de eso, y más entrenamiento intenso con Pieyon, nos damos cuenta que este último no es exactamente Pieyon, sino más bien Aqua disfrazado, pues resulta que Pieyon al estar de viaje no pudo ayudar a las chicas, por eso mismo dejó a nuestro prota a cargo de estas. Pero Aqua no tenía otra opción más que disfrazarse de Pieyon, esto debido a los problemas recientes que ha tenido con Kana, pero por desgracia vemos que la noche anterior al evento, Kana descubre que Pieyon era Aqua disfrazado, y esto sin duda fue un severo golpe de información, ya que ahora Kana no sabe si Aqua solo estaba fingiendo ser bueno con ella, o realmente se siente cosas por su persona. Aparte vemos que todo esto le está afectando tanto mentalmente como físicamente, y por si esto fuera poco, vemos que Kana también tiene la presión del evento, y como ahora si ella fracasa, también lo harán sus compañeras, cosa que obviamente no quiere, pero Rubia al notar que Kana estaba en un caos mental, decide apoyarla, diciéndole que no depende solo de ella, ya que ambas pueden cargar con el peso del evento, y si ambas fracasan o tiene éxito, lo harán juntas. Tras esto y con la cabeza un poco más fría, vemos que Kana ahora va con todo, y está dispuesta a darlo todo en el escenario. Tras esto el capítulo comienza con el público del concierto, aquí vemos que muchos están emocionados, ya que al ser fans de Memcho, quieren verla en su nueva etapa como idol. Por otra parte también notamos a un fan de Pico Machi, quien no parece estar del todo alegre por el regreso de la banda, ya que para él, el grupo murió cuando Ai lo hizo, por eso mismo no espera mucho del nuevo Pico Machi. Y así vemos como inicia el concierto, y el público rápidamente conoce la introducción de Pico Machi. Tras esto Kana nota que el público está como loco, esto por Memcho, ya que cuenta con muchos fans, aparte ve muchas barras luminosas de color rojo, pues resulta que cada color representa a una chica, el rojo es de rubí, el amarillo de Memcho, y el blanco de Kana. Aquí vemos como durante el concierto Kana ve que hay muchas luces amarillas también, y piensa que Memcho sería mejor como centro, aparte también notamos al fan de antes, quien dice que este Pico Machi no es nada parecido al de antes, ya que un par de novatas no podrían compararse al trabajo que hacía Ai como Idol, pero este nota a Rubí, y al ver a la chica rápidamente siente que debe bailar, esto porque le hizo sentir lo mismo que Ai, aparte su apariencia física es muy parecida. Tras esto Kana se da cuenta que Rubí es excelente como Idol, ya que esta capta la atención de muchas personas, cosa que ella no ha conseguido hacer durante toda su carrera, y aquí vemos como los recuerdos negativos llegan a su mente, y como a pesar de todos los intentos por destacar, jamás ha logrado que alguien la note, pero dentro de todo el público ve una barra blanca, y esa barra era de Aqua, nuestro prota, eso sin duda sorprende a Kana, ya que jamás esperó recibir el apoyo de una persona como él, y no solo eso, ya que Aqua se pone a bailar como loco, tomándose en serio su papel como fan de nuevo Bico Machi, esto hace que Kana suelte una pequeña carcajada, pero se da cuenta que Aqua porta los colores de todas las chicas, básicamente no tiene una favorita, y es por eso que en ese mismo instante Kana ahora está decidida, ya que realmente quiere ser una Idol, y ser la favorita de Aqua, y ahora si vemos como Kana deja atrás todas sus inseguridades, dando una excelente actuación al público, y destacando dentro de las tres chicas, y el público se da cuenta de eso, ya que ven en ellas un futuro prometedor, tras esto regresamos con nuestras protagonistas, quienes ya habían terminado su presentación, aquí Ruby se sorprende, ya que no esperó ver a su hermano en el concierto, al ver que Aqua se encontraba en el lugar, Kana parecía estar nerviosa, pero esta le pregunta, ¿qué tal estuvo su primer concierto? aquí Aqua dice que no estuvo mal, y también aquí vemos que estos ahora parecen llevarse un poco mejor, tras esto vemos que Saito le pregunta a Aqua, ¿cómo va con su relación con Akane? y este dice que lleva sin verla ya hace mucho tiempo, ya que ambos se acordaron tener una relación solo por trabajo, y que no era nada personal o sentimental, esto sorprende a Kana, quien rápidamente cambia de actitud con Aqua, diciéndole que Akane jamás aceptaría estar en una relación con él, ya que era obvio que para ella solo era una relación por trabajo, al ver el repetido cambio de actitud de Kana, Menchon se da cuenta que Kana tiene sentimientos por Aqua, eso la deja pensativa, ya que ahora no sabe si apoyar a Akane o a Kana, luego de esto pasamos con Akane, quien parece estar emocionada por su siguiente trabajo, ya que al parecer volverá a trabajar con Aqua, luego de eso vemos que pasa el día, y ahora el ambiente parece estar más calmado entre Aqua y Kana, aquí vemos que Kana aprovecha para decirle a Aqua, el por qué se vistió de piellón, aquí este dice que lo hizo por ella, ya que ella estaba súper cortante con él, al escuchar eso vemos que Kana no puede evitar soltar una carcajada, ya que no puede creer que Aqua estuviera en un traje de pollo, aparte él también hacía sonidos de pollo, lo que hace la situación bastante graciosa, ya que nunca se imaginó a Aqua haciendo ese tipo de cosas, al ver lo pesada que estaba, vemos que Aqua decide ignorarla, pero Kana lo detiene diciéndole que acepta su excusa, pero malinterpreta las cosas, ya que Kana ahora piensa que Aqua quería hablar con ella, y por eso se disfrazó, cosa que obviamente no es así, y eso mismo enfurece a Aqua, quien quiere dejarle las cosas en claro a Kana, tras esto vemos que Ruby se siente feliz por ambos, ya que ahora parece un llevarse mejor, aparte también cuenta que antes su hermano no era tan serio, pero luego de vivir un par de cosas, Aqua cambió mucho, pero al estar con Kana, parece ser más gentil, al escuchar eso vemos que Memcho piensa en a Kana, y sabe que si esta última no hace nada, es posible que Aqua se fije en Kana, luego de esto pasamos a otro plano, en donde vemos que Masaya se encuentra hablando con un tipo bastante peculiar, llamado Raida, pues resulta que este quiere adaptar un manga llamado Tokyo Blade, aquí Raida resalta que tiene un excelente presupuesto, esto para la realización de la adaptación, e incluso consiguieron que la academia de teatro La La Lai, se asocie con ellos, y aquí vemos que a Kana recién fue contratada para ser parte del casting, pero a pesar de eso el tipo resalta que necesitan a más actores, al escuchar eso vemos que Masaya ya tiene en mente a unos chicos prometedores, y puede proponerlos para así ser parte del casting, luego de eso pasamos con a Kana y Aqua, quienes parecen estar teniendo una cita, esto para subir fotos a sus redes sociales, y hacer que los fans piensen que realmente están saliendo, aquí vemos que a Kana aprovecha para preguntarle a Aqua, si ya lo han contactado para ser parte del elenco de Tokyo Blade, aquí este dice que si, y también parece estar dispuesto a trabajar en el proyecto, aunque como bien sabemos, esto solo para conocer al director del teatro La La Lai, y saber más sobre el pasado de Ai, resulta que Kana está emocionada, ya que ella junto con Aqua, interpretarán a dos personajes quienes se encuentran enamorados, pero como en toda buena serie, el fandom está dividido en dos bandos, los que quieren que los protagonistas queden juntos, y los que quieren que el prota se quede con su mejor amiga, llamada Tsurugi, aquí vemos que este personaje también tendrá un actor pronto, tras esto vemos que llega a Kana, esto para decirle a ambos chicos que no publiquen nada en tiempo real, ya que eso puede ocasionar que varios fans los acosen, y es aquí donde descubrimos que Kana interpretará a Tsurugi, la mejor amiga del protagonista en el manga, pero eso no es todo, ya que notamos que el ambiente se pone algo intenso, y vemos como a Kana también cambia totalmente su personalidad, pasando de ser una chica tímida a una completamente loca, pues resulta que a Kana y Kana no parecen llevarse muy bien que digamos, tras esto vemos que Kana decide retirarse del lugar, dejando una impaciente a Kana, quien solo piensa en cómo derrotarla en la actuación, pues resulta que en el pasado a Kana siempre le dieron los papeles importantes, dejando sin ninguna oportunidad a Kana, por eso mismo esta última aguardó un gran resentimiento por años, y ahora quiere aprovechar esta oportunidad para derrotar a Kana de una vez por todas, pero vemos que no es la única, ya que Kana parece estar dispuesta a también darlo todo y derrotar a Kana, luego de esto vemos algunos rostros conocidos, y también notamos que varios actores se encuentran preparándose, esto para cumplir su rol en Tokyo Blade, y tras esto vemos como Aqua piensa en su madre, y lo último que le dijo antes de morir, usando eso como motivación para encontrar al tipo que la hizo sufrir, esto para hacerle pagar de una vez por todas, y así termina la primera temporada de este anime. Y bueno gente, nos vamonos sin antes decir la siguiente frase, con la luz de una estrella han acabado, y la venganza en nuestro prota han despertado, sin dudas la industria del entretenimiento no es lo que parece, ya que tiene una verdad que enloquece, gracias por todo el apoyo en estos videos, son lo mejor que me han pasado, ahora sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.